Por favor, Nuria Sierra, que es gerente de Laboral Mundo de Asuntos. Nuria. Ok, vamos allá. Tercer clasificado en categoría Cachopín es para las Tablas del Campillín. Segundo clasificado en categoría Cachopín, la Terraza de Biesque. Bien, bien, bien. Enhorabuena. Y ahora vamos con el campeón. El campeón del cuarto campeonato regional de Cachopos y Cachopines en categoría Cachopín es Binoteo. Bien, bien, bien. Continuamos con la categoría de Cachopo. Vamos a nombrar a los finalistas primero. Gracias. 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 Gracias.